¿Dale? ¿Qué es el volo de Navidad? Con las luciditas Parecen como estrellas Ajá, tenés razón ¿En qué mes estamos? En Galicia ¿En qué mes? En Noviembre ¿Qué día de Noviembre? 16 de Noviembre ¿Vos te parece que ya es Navidad? Ajá ¿Es Navidad ya? No Todavía no, falta Pero ya está todo adornado de Navidad Chao